Sí, gracias Rachel. Reitero los buenos días, ya comenzamos este primer momento dedicado a los deportes. Y les informo que este martes el equipo de Matanzas, campeón de la segunda liga élite del béisbol cubano, recorrió las principales avenidas de la ciudad y en la noche intercambiaron con el público presente en la celebración del campeonato. Con más detalles el colega Pablo Otero. Los campeones de la liga élite recorrieron esta tarde las principales avenidas de la ciudad de Matanzas para compartir con sus aficionados la enorme alegría que se vive en esta provincia por el título de los cocodrilos. Al paso de la caravana, las personas salían de sus casas o detenían su paso por las calles para vitorear frases de elogio y admiración para sus peloteros campeones. Esta es la ratificación de lo que gusta el béisbol en Cuba y de lo mucho que debemos seguir defendiéndolo. Ni la naturaleza con su pertinaz llovizna en ocasiones pudo detener este carrusel de alegría y pasión por nuestro deporte nacional. La también llamada Atenas de Cuba se ha convertido hoy en un diamante béisbolero y la pasión se ha desatado porque este equipo se ha visto muy cerca de la victoria en varias ocasiones y el triunfo muchas veces se le escapaba. Ha sido Armando Ferrer el que le ha dado dos títulos a esta provincia después de aquellos años cercanos en que Víctor Mesa despertó una pasión histórica en el territorio donde nació la pelota en Cuba, donde se declaró Patrimonio Cultural de la Nación y donde hoy está más vivo que nunca. En la noche un mar de pueblo se concentró en la plaza del viaducto aquí en Matanzas para intercambiar más de cerca con los protagonistas de este éxito esperado en la segunda liga élite del béisbol cubano. Varios atletas y entrenadores de los cocodrilos le expresaron a su público la satisfacción del deber cumplido y le agradecieron por el apoyo incondicional que siempre le dieron desde las gradas del Estadio Victoria de Girón. El colofón cultural de la actividad nocturna estuvo a cargo de Manolito Simonetti y su trabuco quien puso a bailar a esta multitud que se dio cita en la esplanada muy cerca de la hermosa Bahía Matancera. Desde la tierra de los campeones de la segunda liga élite del béisbol cubano este es un reporte de Alejandro Castellanos y Pavel Otero para el Canal Cubano de Noticias. Y a propósito del béisbol ya se anunció que el venidero domingo dará inicio a la serie de las estrellas de la liga élite que incluirá la participación de dos equipos extranjeros. Sobre los detalles del certamen que se extenderá hasta el día 2 de febrero también Pavel Otero obtuvo declaraciones del presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional de béisbol Juan Reinaldo Pérez Pardo. Como habíamos anunciado anteriormente la serie de las estrellas comenzará el día 28 de este mes de enero a partir de las 10 de la mañana con un juego de las pequeñas ligas y el equipo de Matanza y Artemisa van a estar jugando en un juego de exhibición en esta provincia. Posteriormente van a estar jugando enrolados en un calendario competitivo cuatro equipos en este caso una representación de México, Venezuela, el campeón de la liga élite y una selección de las estrellas de Cuba que estarán jugando en un todo contra todo a una vuelta desde el domingo en tres días consecutivos hasta el martes y miércoles semifinal y el jueves la final con semifinal cruzada y las dos medallas el oro y el bronce. De igual manera va a estar acompañado como habíamos anunciado del videojón Roni y finalmente premiaremos los líderes y las estrellas de esta liga élite del mejor cubano. Y con estas declaraciones de Juan Reynaldo Pérez Pardo despedimos este primer acercamiento a los deportes. Los espero en un segundo momento. Buenos días.